Bueno, estamos en una etapa muy importante de la empresa, ya que son 10 años que llevamos desarrollando proyectos inmobiliarios en la ciudad de Cochabamba. Hemos generado un excelente equipo de trabajo y hemos reforzado una sociedad como el arquitecto Carvajal. Con mi socio nos pusimos la nueva meta de conformar una empresa constructora. Que logre obtener precios más económicos para la construcción y lo podamos hacer en un tiempo óptimo. Nosotros nacemos básicamente por una necesidad que nosotros tenemos. Hemos notado que dentro de la empresa necesitamos tomar dos caminos diferentes, pero que a la vez se unen más adelante en un mismo objetivo. Que es el tema de lo que es la planificación del proyecto y lo que es la ejecución del proyecto. Con estos 10 años que hemos avanzado, hemos adquirido muchísima experiencia. En una primera etapa nosotros hacíamos una supervisión del trabajo que estaba realizando y que hacíamos contrataciones de especialistas para desarrollar los proyectos. En ese tiempo, tanto Javier Carvajal como mi persona hemos adquirido muchísima experiencia. Y es así que decidimos conformar esta nueva empresa. Para no quedarnos solamente nosotros con ese beneficio, sino que también lo estamos ofreciendo al mercado local para que personas que quieran desarrollar sus proyectos, viviendas, condominios, edificios, también puedan contratarnos a nosotros y ofrecerles este producto. Administrativamente nos hemos separado, nos hemos dividido y todo lo que son nuestros supervisores, nuestros directores de obra, parte de lo que es el equipo de contabilidad y administración viene a conformar lo que es TIN Construcciones actualmente. La conformación técnica de TIN Construcciones es de altísima valía. Tenemos al arquitecto Javier Carvajal que es el director de esta empresa y en ella tenemos varios profesionales entre arquitectos e ingenieros de mucha experiencia, con muchos años trabajando con nosotros. TIN Construcciones está llevando a cabo dos proyectos casi en forma paralela y los resultados son bastante óptimos, sobre todo en cuanto a lo que es el tiempo y la calidad de ejecución. Nuestro equipo de trabajo, que antes se dedicaba netamente a hacer una supervisión del contratista, actualmente está a cargo de todo, absolutamente todo, la provisión de los materiales, el personal, la administración, gastos, el cumplimiento del presupuesto. Estamos superando los tiempos y las expectativas. La expectativa que tenemos de TIN Construcciones es lograr ofrecer la calidad de acabados que tenemos en TIN Desarrollos para el mercado nacional. Queremos mejorar la construcción, queremos optimizar los tiempos, queremos ofrecer mayor calidad al mejor precio del mercado. Ahora que hemos dado nuestros primeros pasos, nos sentimos bastante contentos. Toda aquella experiencia que nuestro grupo humano ha podido adquirir bajo la supervisión de los proyectos, estamos viendo que está rindiendo sus frutos. Estamos muy contentos porque el día de ayer hemos podido vencer lo que son los tiempos de uno de los proyectos que estamos ejecutando. Hemos podido salvar no solamente el plazo que teníamos, sino hemos podido adelantarnos a la vez. Esto nos da una expectativa bastante positiva de lo que se viene. Nosotros nos sentimos muy orgullosos. Es un gran paso que en realidad lo teníamos en carpeta hace muchos años atrás. Por la vorágine del pasar de los proyectos y este tiempo que ha pasado que realmente nos ha sorprendido, es que retomamos esto y realmente es un anhelo el poder tener ya una empresa constructora propia que los desarrolle en los proyectos y que los haga con la calidad que nosotros venimos buscando hace tiempo atrás. Gracias. 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 Gracias.